Música Mira, todo pasó a través de un acercamiento con terceras personas Él parece que le había gustado mi freestyle Y pues por eso fue que se acercó a mí Ya cuando me encontré con él para grabar Ya él estaba en el hotel Yo no sabía lo que me esperaba Cuando escuché el tema Pues de verdad que me encantó Escuché la pista y ya Pero que... Fluí, ¿me entiendes? Ya en verdad eso era de él Él compuso la letra Él quería mi voz Lo único que quería era mi voz Era tu voz Música Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Antes tú no querías Se rumoran por las redes que me bajaron el dedo Me amenazan las idiotas Nunca las veo Nada, yo le comenté al día y le dije Mira, tengo aquí a Luillán A Luillán Y pues nada, en verdad nos pusimos para eso Este, me preguntó que si yo estaba filmada Nada, le dije, sabe que estoy Pues no estaba en contrato con Elías Pero sí Era bajo palabra Bajo palabra Lo que hicimos es que bueno, anyway Lo metí a él Este, ellos se dieron Le gustó la idea Y pues así, nos unimos